La impotencia sexual y eyaculación precoz tienen tratamiento. Pida su cita presencial o virtual. 350-31-60-873. Bostonmedical.com.co Pasan los días y el DIM no encuentra resultados ni cambia su expresión futbolística. El hincha se muestra inconforme e incrédulo. La voz del hincha de hora 13 es la original. Bueno, ayer empató, pero toda la actitud para nuestro equipo en esta temporada. Es muy complicado y triste porque nosotros los hinchas que lo apoyamos ahora desde la casa, pues es doloroso que no haya inversión. Está en un mal rendimiento ahora de los jugadores, no rinden casi. Medellín está más bien flojo, no tiene muy buena gente. La gente que tiene son gente más bien nueva. Nos mantengo muy aburridos, muchachos. Para el Medellín, hermano. Para el Medellín. Un equipo tan querido aquí en Antioquia, hermano. Y mire, estamos de la olla, hermano.